Como saben, nos encontramos en una pequeña serie en la que vamos a estar tratando de luchar con nuestros pecados. Considero que la iglesia en general está muy bien alimentada. Considero que recibimos buena palabra, tanto los domingos como los martes como los jueves, pero creo que es necesario dedicar también un tiempo a mensajes que apunten directamente a asuntos particulares que creo que deben ser confrontados, que debemos batallar y en los que debemos encontrar victoria en Cristo. Y mi deseo es que así como crecemos en conocimiento, en otros cultos y en otras reuniones, mi deseo es que también crezcamos en santidad. Así que vamos a hacer esta pequeña serie los martes en las que vamos a estar tratando el pecado, diversos tipos de pecado y vamos a exponer esos pecados a la luz de la palabra para que los odiemos. Ese es el propósito. A veces pensamos que va a venir una clase donde nos darán dos o tres consejos para vencer todos los pecados, pero ya lo saben. Orar, ayunar, velar, la Biblia, congregar. Son los que la Biblia muestra. Pero más el enfoque que voy a traer cada semana es que odiemos esos pecados. Porque, hermano, no luchamos contra lo que no odiamos. Si a algo no le damos mucha importancia, no vamos a batallar con muchas fuerzas contra eso. Si nos lo tomamos de una manera ligera, pues actuaremos de manera ligera con eso. Solo vamos a conseguir batallar ferozmente contra el pecado cuando veamos el pecado como debemos verlo. Y, tristemente, creo que vemos algunos pecados de manera ligera, como si no fueran tan graves. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando escuchamos de algunos pecados, pero a algunos otros nos lo tomamos como algo más sencillo. Pero lo que yo pretendo es que los veamos como Dios lo ve. Y es lo que hicimos con el orgullo. Y espero y deseo que desde entonces hayan estado batallando con ese pecado. Así que una de las cosas que voy a hacer es ir a veces de un extremo al otro. Y voy a pedir primeramente la bendición de Dios en oración para que entremos en el tema de hoy. Padre, quiero, Señor, pedirte que bendigas este tiempo frente a tu palabra para que nuestros corazones sean humildes, Señor, para recibir las Escrituras, para que podamos por tu Espíritu examinarnos, Señor, honestamente y con sinceridad y podamos ver, Señor, toda nuestra necesidad. Para que podamos, Señor, ser despertados, Señor, a buscar la santidad y que, Señor, lo hagamos, Señor, intencionalmente, pero también con fervor que no lo hagamos, Señor, de una manera ligera o relajada, de la misma manera que somos tan esforzados para otras cosas en nuestra vida, que lo seamos para vivir una vida que te agrada. Por eso, háblanos hoy, Señor, habla nuestros corazones, trata con cada uno de nosotros y edifícanos a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como dije, una de las cosas que voy a intentar hacer es ir de un extremo al otro. ¿Por qué? Porque muchas veces enfocamos el pecado así. Decimos, mira, hay que batallar contra el orgullo porque el orgullo es aborrecible a los ojos de Dios. Pero hay una cosa que debemos entender. Cuando hablamos de santificación, la Biblia no nos llama a huir de lo malo, despojarnos de lo malo y quedarnos así, sino que nos llama a correr hacia lo bueno y despojarnos, perdón, y vestirnos de otra forma. Por ejemplo, la Biblia nos llama a despojarnos del viejo hombre, pero también nos llama a vestirnos del nuevo hombre que se conforma a la imagen de Cristo. Por ejemplo, también la Biblia llama a que los jóvenes huyan de las pasiones juveniles, pero que corran y sigan la justicia, la paz y el amor con los que invocan al Señor con un corazón puro. No se trata solamente de echar de nuestra vida cosas que no agradan a Dios, sino que la manera de batallar con el pecado no es solamente huir del pecado, sino correr hacia lo que debemos ser. Porque, hermanos amados, si nosotros solo huimos del pecado, lo que va a parecer es una persecución, el pecado corriendo detrás de nosotros y buscando alcanzarnos. Pero nuestra meta no es solo huir del pecado, sino correr hacia lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer los martes. Por ejemplo, hablamos el martes pasado de la necesidad de aborrecer, odiar y despojarnos de nuestro orgullo. Entonces, ¿en qué dirección debemos correr? En dirección a la humildad. No podemos simplemente decir a Dios, quita el orgullo de mí. Debemos rogar a Dios, hazme humilde. No es solo quita el orgullo, sino vísteme de lo contrario. Vísteme de humildad. No quiero simplemente no ser orgulloso, quiero irradiar la humildad de Cristo. Y de eso vamos a hablar hoy, de la humildad que no tenemos, porque no la tenemos. Y quiero empezar con un poema, Un halago a la humildad. Es del pastor Gerson Morey y dice así, me parece un poema precioso, así que atentos a estas palabras. ¿Dónde te encuentro, amiga mía? Cuando eres bienvenida, el corazón embellece, el matrimonio florece y la familia recibe vida. Cuando llegas y te quedas, los amigos se toleran, los elogios se ofrecen y a la reputación olvidas. ¿Dónde te encuentro, amiga mía? Cuando de ti nos distanciamos, nos convertimos en el centro, nos apetece la alabanza y de nosotros nos enamoramos. Cuando ya no te buscamos, nuestras faltas no aceptamos y por encima del hombro miramos. Cuando te vas, el perdón es abandonado y el amor es descuidado. Tu lugar lo toma un vicio condenable que por siglos ha matado a familias separado. Ha hecho del mundo algo insoportable. Tu lugar es tomado por un vicio antiguo. Amigo de pleitos y divisiones, orgullo, arrogancia y altivez le dicen. Soberbia también lo llaman, madre de guerras, padre de divorcios, raíz de iras y fuente de enemistades. Quien no la rechaza, su propio mal abraza. Ven, ven humildad, por favor, ven. ¿Dónde te encuentro, amiga mía? ¿En Palestina? ¿En un pedazo de madera gastada? ¿En una cruz perforada por clavos? ¿En ese leño cortado para cargar maleantes? Pero ahí está mi amiga. Ahí está mi amigo, mi Redentor, mi Dios, el justo, el que salva criminales, el que perdona al orgulloso. No quiero dejar de mirar. Mejor voy corriendo a él y me tiro a sus pies mirando al suelo. Me tomo de su mano y ahí, en esa posición, levanto mis ojos y veo su rostro, el rostro de la humildad. Y entonces él, con sus manos, me levanta. Y ahí, cuando lo contemplo, la humildad es atractiva y deseable. Ahí comienzo nuevamente a querer ser como él, bendita humildad, deseable y atractiva. Qué bonito entender la humildad así. Cuando la humildad llega, el perdón está, la misericordia está, los amigos se toleran, el respeto florece. y nosotros no queremos ser protagonistas. Pero cuando la humildad ya no se busca, nos amamos demasiado, llegan las divisiones, llegan los divorcios, llegan las enemistades, llegan los pleitos y las envidias. Esa es una realidad de nuestra vida. Mira cada situación mala de tu matrimonio, verás orgullo. Mira cada situación mala entre un pastor y tú o tu iglesia y tú, verás orgullo. Mira el buen ambiente en una reunión donde se ha perdonado y pasado por alto una falta y verás la humildad. Mira la tolerancia a las faltas de otro y verás la humildad. Mira el respeto y el amor entre amigos y verás la humildad. Pero mira el chisme entre otros y verás el orgullo. Mira tu vida y la vas a dividir en dos. El día donde reina el orgullo y el día donde reina la humildad. El problema que cuando empieza a reinar solo uno, como dijo padre de divorcios, raíz de enemistades. El orgullo puede destrozar tu vida si no la ha destrozado ya en gran parte. Por el contrario, la humildad la puede restaurar. Y me gusta cuando se pregunta dónde la podemos encontrar. ¿En Palestina? ¿En un madero marcado con clavos donde colgaron a alguien considerado un malhechor? Ahí está el rostro de la humildad. Porque la humildad solo está ahí. Solo se encuentra en Cristo. En Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que en él está la humildad y en él también está el perdón para el orgulloso. Están las dos cosas ahí. El orgulloso que no merece perdón en esa cruz lo encuentra. Y la búsqueda de la humildad en esa cruz empieza. Así que hoy vamos a hablar de ella. De esa amiga. De esa amiga que como el poema dice también digo yo y espero que digamos todos. Ven, amiga, ven humildad. La Biblia nos llama a la humildad. Es un llamado. No es algo que es una opción. No es algo que es para consideremos y el que quiera que la busque. La Biblia nos llama a ser humildes. Primera de Pedro capítulo 5 y el versículo 5 y 6 dice así. Asimismo vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Está hablando a los jóvenes del trato y el respeto que deben tener por los adultos y uno pensaría que lo que el apóstol Pedro va a hacer es decirle a los jóvenes que deben ser humildes porque ellos son menos sabios. Los adultos tienen más experiencia y deben ser humildes a la hora de escuchar el consejo de un adulto recibir la corrección de un adulto pero sin embargo cuando Pedro está hablando de eso añade una cosa sobre la humildad y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo porque claro nuestra mente piensa hay que decirle a los jóvenes que sean humildes para recibir la corrección de un adulto pero también hay que decirle a un adulto que debe ser humilde para recibir la corrección a veces de alguien más joven porque nosotros damos por hecho eh joven me tienes que escuchar que soy mayor ya pero los mayores también se equivocan y a veces quien le va a corregir con mucho amor y respeto va a ser un joven y normalmente los adultos tienen más problemas de orgullo para recibir la corrección de un joven que un joven de un adulto porque en nuestra sociedad damos por hecho que la jerarquía es así que el de arriba corrige al de abajo que el anciano corrige al joven pero es impensable pensar que un joven le diga a un anciano no estás bien a mí me llegan a veces correos de hijos que me dicen pastor mi padre está haciendo esto creo que no es correcto a la luz de la palabra pastor puedo corregir a mi padre o eso es deshonrarlo mira la preocupación que tiene porque en la mente de él que mi padre me corrija sí pero cómo voy a ir yo a corregir a mi padre pero la pregunta es quién lo va a corregir si tú lo ves tú ves su realidad mejor que el pastor mejor que los hermanos y la preocupación es que si lo corrijo eso es deshonra porque tenemos un sentido de corrección como un acto malo en nuestra mente relacionamos corrección con algo malo y eso es fruto del orgullo porque cada vez que nos corrigen nos sienta como una crítica nos sienta como una ofensa y es fruto del orgullo el orgullo ha hecho que veamos las correcciones como críticas la humildad haría que viéramos las correcciones como consejos pero nuestro orgullo piensa uff la corrección es mala entonces si yo voy a mi padre mi padre se lo tomará mal ya lo doy por hecho pero si mi padre fuera humilde no lo haría se lo tomaría bien hijo gracias por avisarme hijo lo tendré en cuenta hijo es verdad la palabra dice eso gracias hijo por considerarlo gracias por velar por mi alma pero automáticamente pensamos que se lo va a tomar mal porque por el orgullo nosotros debemos entender que la humildad no es para los jóvenes ni para los adultos que la humildad es para todos y hay algo concreto que hace aquí el apóstol Pedro hace un llamado a la humildad en vuestro trato mutuo en nuestra relación como iglesia esta carta va a los creyentes y no hay una buena relación en una iglesia si no hay humildad entre los miembros de la congregación cualquier separación cualquier grupito que se forma cualquier actitud de diferenciación entre unos y otros solo tiene un motivo el orgullo y la soberbia y el apóstol Pedro sabiendo eso dice en cuanto a vuestro trato mutuo os tenéis que vestir de lo más importante humildad humildad ¿por qué? bueno porque por ejemplo el Señor Jesucristo ha dicho que si tu hermano peca ve y reprendelo así que va a venir alguien a veces a reprenderos vais a tener que ser humildes para aceptar la reprensión de los hermanos el apóstol Pablo también se lo dice a los gálatas si tu hermano comete una falta vosotros que sois espirituales y restaurarlo con espíritu de mansedumbre habla de hacerlo con mansedumbre con amor pero somos llamados a llamar la atención a un hermano que comete una falta y eso como haya orgullo por medio van a saltar chispas somos llamados a llevar las cargas unos de otros a reír con los que ríen pero también a llorar con los que lloran eso significa también que abrir nuestro corazón y encontrar nuestras debilidades y sollozar y tener lágrimas en los ojos mostrando nuestros lados más débiles eso solo lo hace la humildad porque el orgullo mantiene la reputación mientras la humildad muestra las debilidades sabes cuando en una iglesia un matrimonio de golpe no viene y el pastor tiene que dar la triste noticia de hermanos es que se están separando y la iglesia como puede ser por orgullo porque si el matrimonio hubiera sido humilde hubiera abierto el corazón y buscado socorro en más de una ocasión pero por mantener la reputación destrozaban su matrimonio día tras día sin contar a la gente que estaban mal y necesitaban socorro el orgullo mantiene la reputación la humildad abre el corazón y las puertas a recibir ayuda a recibir consejo por eso es tan necesario en una iglesia que estemos revestidos de humildad en nuestro trato mutuo en nuestro trato mutuo y luego Pedro recuerda algo sumamente importante porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes el Señor no hace favores a los soberbios el Señor no extiende la mano al soberbio porque porque no la quiere el soberbio no la pide el soberbio no pide la mano de Dios el soberbio no pide la ayuda de un hermano el soberbio no tiene a nadie a quien pedir socorro entonces Dios resiste a los soberbios en primer lugar porque los soberbios no muestran mucha necesidad de Dios y en segundo lugar porque un ser pecador y miserable siendo soberbio es lo más más ruin que puede estar delante del santo y todopoderoso Dios y Dios lo resiste pero por otro lado dice que da gracia al humilde muestra favor ayuda mira por ejemplo la humildad del profeta Isaías cuando ve a Dios hoy la gente viene y te dice lo que ha visto he visto eso he visto un ángel Dios me ha llevado al cielo y alardean de sus experiencias pero cuando Isaías vio a Dios no alardeó mucho cuando Isaías vio a Dios solo dijo una cosa hay de mí otros alardean de sus experiencias sobrenaturales y atmosféricas y místicas y estratosféricas porque ellos son los ojitos derechos del padre y el padre les ha mostrado cosas que nadie más ve pero Isaías cuando vio la primera vez que vio el trono dijo ay 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 de mí ay de mí y cuando Isaías reconoce su miseria y cuando Isaías reconoce su pecado Dios no lo fulmina porque el texto dice que mandó carbones encendidos sobre sus labios purificó la boca de Isaías si Isaías ay de ti eres un miserable pecador y has visto al santo Dios sentado en su alto y sublime trono pero como yo te quiero para mí yo te limpio yo te purifico y yo te uso nadie merece decir yo merezco ser usado todos los que son usados tienen que decir ay de mí ay de mí porque nadie lo merece nadie lo merece pero Dios da gracia da gracia a los humildes por eso ¿cuál debe ser nuestra actitud? humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo así que la humildad no es una opción para el creyente es una obligación hermano tú no tienes que considerar si quieres ser humilde tú estás obligado a ser humilde por otro lado la humildad es importante porque la humildad es el reflejo de la vida digna del Evangelio tú dices que has creído el Evangelio dices que eres parte del pueblo de Dios te haces llamar cristiano ojo esa palabra parece poco pero tiene mucho peso te haces llamar discípulo de Jesús de Nazaret te haces llamar discípulo del Mesías pues si tú dices que esa es tu vida que eres un hijo de Dios un discípulo de Cristo esa vida tiene unas marcas y una de las mayores marcas de esa vida de la vida del Evangelio es la humildad en Efesios capítulo 4 y versículos 1 y 2 Pablo dice yo pues prisionero del Señor os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándoos unos a otros en amor mira que interesante yo os ruego hay una cosa que me gusta de Pablo en Efesios 4 vemos esa expresión os ruego en Romanos 12 vemos esa expresión os ruego por las misericordias de Dios Pablo es un apóstol del Señor Jesucristo y Pablo tiene todo el derecho de poder imponer la autoridad se le ha dado él puede llegar y decir hacete esto y punto para mí Pablo es el reflejo del corazón de un verdadero líder cristiano de un verdadero pastor teniendo autoridad ruega es decir él puede decir hay que hacer esto y punto pero él lo pide y lo pide con esa palabra ruego que la podemos traducir a veces como suplico es decir él pide con la mayor humildad y respeto a la congregación mira yo os ruego que hagáis esto cuánta humildad había en el corazón de ese hombre cuánta humildad debe haber en nosotros que muchas veces exigimos pero Pablo rogaba y mira que dice os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados es decir sois hijos de Dios decís que Dios os ha llamado os ha hecho sus hijos os ha salvado os ha hecho su pueblo entonces os ruego una cosa andar de la manera digna de ese llamado el mundo anda conforme el mundo pero si vosotros decís que ya no sois del mundo que no sois tinieblas sino luz que no sois hijos del diablo sino hijos de Dios andar de tal manera Pablo es hace mucho énfasis en los frutos en la vida en el testimonio nosotros representamos a Cristo somos sus discípulos por eso Pablo no tenía dificultades de imitarme a mí porque yo imito a Jesús yo ando de esa manera yo ando como un verdadero discípulo de Cristo yo he matado a muchos seguidores de Jesús yo he perseguido a la iglesia pero ahora doy mi vida por amor a los escogidos porque eso es lo que hace el evangelio el evangelio te transforma por completo el evangelio hace de un asesino una persona que da su vida por otros de un ladrón como saqueo a alguien que da y da más de una persona egoísta una persona solidaria generosa de una persona impaciente a una persona paciente una persona iracunda a una persona mansa de una persona orgullosa una persona humilde si decimos que ha habido esa transición en nuestro corazón que ya no tenemos un corazón de piedra sino uno de carne y que ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios si osamos decir soy cristiano vivamos de tal manera o si no no lo digamos para no avergonzar a nuestro Señor hermano no te obligo a llamarte cristiano pero si lo vas a hacer vive de tal manera pero no avergüences al Señor te pido en el amor del Señor que tú no seas un motivo para que la gente diga hay muchos hipócritas en la iglesia tú no otros sí pero tú no hermano mejor no serlo mejor no ser la causa de tropiezo de muchos mejor no ser la excusa de muchos que nos usan de pretexto no que vivamos de tal manera como es digno de nuestra vocación que vivamos de tal manera como es digno del Evangelio y ahora Pablo describe esa vida del Evangelio con toda humildad y mansedumbre con paciencia soportándoos unos a otros en amor y ahí sigue pero mira lo primero que dice con toda humildad y mansedumbre así viven los discípulos de Jesús con toda humildad y mansedumbre ah pastor es que yo tengo un carácter fuerte con toda humildad y mansedumbre ah pastor es que yo tengo un temperamento con toda humildad y mansedumbre no pastor me ha dicho el terapeuta que yo soy colérico con toda humildad y mansedumbre ah pastor es que yo soy explosivo con toda humildad y mansedumbre ah pastor es que a mí me cuesta perdonar con toda humildad y mansedumbre no me importa eso eras tú antes ahora anda como es digno del Evangelio a mí no me cuentes cómo eras a mí dime que ahora eres nueva criatura en Cristo yo no comprendo hermanos como un creyente me puede venir y decir pastor es que a mí me van a tener que entender porque yo soy así le digo no eso lo dice mi padre que no tiene a Cristo eso lo dice mi madre cuando dice mira a tu padre es así y yo que voy a decirle si es que es la verdad y quién lo va a cambiar si yo no me cambié ni a mí mismo pero lo que no concibo es que alguien diga el Espíritu Santo está en mí pero yo soy así ah no no uno de los dos miente o miente la Biblia o mientes tú y prefiero decantarme a que eres tú no puede ser que tengas al Espíritu Santo y sigas siendo la misma persona no puede ser que dentro de ti esté el Santo Dios morando el que aborrece el orgullo el que aborrece la inmoralidad el que aborrece la mentira el que aborrece las malas palabras el que aborrece el odio y eso esté brotando de ti día tras día no es posible no es posible no es posible y vamos de una manera digna del Evangelio honremos nuestro llamado como discípulos de Cristo honremos nuestra adopción como hijos de Dios viviendo conforme Dios manda en su palabra y la primera característica que debe reflejarse en un hijo de Dios es la humildad oráis mucho por la inmoralidad sexual oráis mucho por la mentira o por el chisme se ora muy poco por la humildad se le da poca importancia a la necesidad de humildad pero yo te voy a decir una cosa si así como te digo que muchos pecados brotan del orgullo por no decir todos muchos o todos se irán con la humildad porque el humilde no hace chisme del hermano el humilde no mira por encima del hombro el humilde no se compara con el de al lado el humilde no está midiendo las actitudes de los demás ni poniéndose por encima entonces su boca no va a estar haciendo esas cosas la humildad va a quitar mucho pecado el humilde reconoce su necesidad de Dios y su dependencia constante del Señor no va a estar tirando hacia la inmoralidad sexual cuando cada día reconoce su dependencia del Señor y lo busca cada día desesperado la humildad va a arrancar de ti muchos otros pecados muchos otros se le da poca importancia a la humildad y por eso quise empezar por estas dos cosas y no olvidemos otra cosa amados hermanos que la humildad tiene una una gran ventaja y es que Dios la bendice Dios bendice la humildad Santiago capítulo 4 y el versículo 6 dice pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes Dios bendice la humildad hermanos amados tenemos un padre tan maravilloso que podría simplemente exigirnos las cosas que debemos hacer sin más pero además nos premia al hacerlas Dios es maravilloso porque yo recuerdo cuando le decía a mi padre cosas como ¿y qué me das si apruebo todas? la frase de mi padre era devastadora es tu obligación no te tengo que dar nada y yo no vaya pues a mi amigo le han comprado le compran una bici si saca todos notables y mi padre me decía ay ve ti como bajes del notable y yo y bici bici no ni patines está bien yo no tengo nada en contra de eso y tampoco tengo nada en contra de quien quiera premiar o motivar ligeramente a sus hijos al final el trabajo también nos va premiando porque tú al final haces lo que tienes que hacer pero también lo haces porque al final hay cheque porque si no no sé si lo haríamos tan motivados mira que motivado me levanto a las 5 de la mañana y al final no hay ni cheque no no yo creo que el cheque motiva un poco a quitarnos las legañas más rápido pero la realidad es que nosotros hacemos cosas porque es nuestra obligación el problema también que cuando premiamos las responsabilidades es que al final acostumbramos a la gente a solo hacer cosas por premios parecen perrillos toma si me das la patita te doy una galleta si me apruebas te doy una bici pero bueno la técnica funciona pero la realidad es esta Dios podría exigirnos humildad Dios podría exigirnos obediencia Dios podría exigirnos todo lo que quisiera primero Él es Dios segundo lo que exige siempre es bueno pero Dios es tan maravilloso tan lleno de gracia y generosidad que lo pide y lo premia no tiene la obligación yo me asombro cada día más de la gracia de Dios no tiene por qué crear no tiene por qué hacer al hombre y lo hace no tiene por qué redimirlo y lo redime no tiene por qué entregar a su hijo y lo entrega no tiene por qué escogerme y me escoge no tiene por qué salvar y me salva no tiene por qué perdonar y perdona no tiene por qué tener paciencia y la tiene no tiene por qué renovar cada mañana sus misericordias y lo hace yo cada día me asombro de la gracia de Dios porque hermano hay gente que mira a Dios como si debiera hacer esas cosas es que Dios tiene que sanar es que Dios tiene que proteger es que Dios tiene que cuidar es que no 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 quién te ha enseñado que Dios tiene que tú tienes que tú eres la criatura tú tienes que él es soberano él lo hace si quiere él lo tiene que él es Dios tú no tú tienes que él escoge si quiere pero es un Dios tan lleno de gracia que sin tener que hacerlo él decide perdonar él decide salvar él decide levantar él decide tener paciencia él decide restaurar él decide santificar y en cuanto a la obediencia él no tiene por qué premiarnos es nuestra obligación ante un Dios santo vivir en santidad pero él es tan infinitamente bueno que dice y si lo haces te doy gracia yo bendigo la humildad cuando Dios en Deuteronomio habla de la de las bendiciones que vendrían sobre la obediencia Dios lo dice claramente y todas estas bendiciones vendrán sobre ti si obedeces estos mandamientos tus graneros se llenarán tu campo dará fruto tus mujeres serán fértiles habrá abundancia ganarás todas las batallas porque yo venceré por ti él no tiene él podría decir obedeceme y punto y si no muerte pero premia la obediencia premia la obediencia cuidado que eso no es legalismo hay gente que dice el legalismo es obedecer para ganarse el favor de Dios es cierto el legalista hace las cosas luego requiriendo un mérito es como me merezco ahora el premio no 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 eso es legalismo legalismo es creer que por mis actitudes Dios debe algo Dios me va a tratar con más favor Dios me va a mirar con mejores ojos porque me lo debe porque yo soy bueno pero el cristiano obedece también pero no por las bendiciones no para que Dios le deba algo por amor a Dios a pesar de eso es bendecido en su obediencia hermano Dios bendice la obediencia déjame decirte una cosa Dios es un Dios de gracia Dios es un Dios de misericordia pero casi todos los problemas que hay en tu casa y casi todas las cosas que han sucedido es fruto del pecado Dios sigue siendo un Dios que disciplina y castiga el pecado gracia no significa que Dios mire hacia otro lado vive como te dé la gana que yo no meto la mano no 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 Dios al que ama lo disciplina y te ama tanto que a veces va a meter la mano y va a ser doloroso hermano Dios bendice la humildad Dios bendice la humildad hay recompensa en la humildad mira lo que dice Proverbios 22 4 la recompensa de la humildad y el temor del Señor son riqueza honor y vida no te estoy diciendo que ahora te hagas humilde para ser rico porque me parece que si tu foco para buscar humildad es la riqueza Señor tiene razón el pastor debo ser muy humilde y mañana va a mirar el banco todavía no soy tan humilde mañana voy a mirar el banco me falta humildad no 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 funciona así hay que saber cómo leer Proverbios lo que Proverbios nos está recordando es que a la humildad le siguen ciertas cosas y todas son buenas ¿por qué? porque Dios da gracia al humilde Dios bendice la humildad no significa que por ser humilde te va a ser rico es más cuando seas humilde podrás decir como Pablo estar contento en la escasez estar contento en la abundancia aprendí a contentarme en cualquier situación en todo doy gracias cuando seas humilde la riqueza no va a estar ni en un primero ni en un segundo plano porque va a reinar la gratitud y no la búsqueda de cosas materiales pero Dios premia la humildad la humildad es seguida de honor la humildad es seguida de vida en qué sentido cómo vemos a personas humildes cómo cómo lucen ante nosotros personas humildes son personas que usualmente la gente las aprecia las ama las respeta las honra de la misma manera que no queremos estar cerca del orgulloso cuando nosotros notamos una persona tremendamente orgullosa bueno la toleramos pero no es la que elegimos para tomar un café no queremos tomar un café con alguien que se pasa el día hablando de él no queremos tomar un café con alguien que parece que de tres horas dos y media tiene que ser su charla no queremos tomar un café con una persona que solamente todos están mal y él está bien no queremos tomar un café con una persona que parece que vive amargada en la vida y todos son quejas pues de la misma manera que el orgulloso tiene uno o dos amigos y le durarán poco el humilde todo el mundo lo quiere cerca su compañía es agradable su compañía es apacible en sus conversaciones son buenas estar a su lado es bueno nunca habla mal de nadie siempre viene palabras buenas siempre ve el lado bueno de las cosas siempre tiene una actitud de ayudar una actitud favorable tú lo quieres siempre deseando que se te pegue algo así vemos al humilde su vida solo va a traer eso honor amor buena reputación por parte de los otros hermano la humildad es algo que debemos buscar porque Dios lo manda la humildad es algo que debe estar en nosotros porque así luce una vida del evangelio y la humildad además trae bendición trae bendición ¿y cómo empezamos a cultivar humildad en nosotros? en primer lugar hermanos en primer lugar para cultivar humildad lo primero que debemos hacer es reconocer nuestra condición porque no hay nada peor que el autoengaño hermano cuando gente está devastada y le preguntas qué tal y te dicen bien eso es orgullo eso es orgullo y no me lo disfraces de no quiero preocupar a la gente no, no, no mentira ya están preocupados por eso te están preguntando no quiero preocupar a la gente ya te están preguntando están preocupados es mejor que sepan lo que pasa para ayudar ¿tú te crees que alguien se crece bien? estoy bien has dicho eso por no preocupar no se lo han creído lo único que piensan es tan es fatal pero no quiere abrirse pues déjalo que se siga hundiendo en el pozo de su orgullo ya está es así de sencillo pero ¿cuánta gente es así? sabemos que cada vez vienen menos a una congregación cada vez carácter está cambiando más cada vez hay menos gozo en el rostro cara más de amargura la alegría hermosa el rostro así que cada vez más feo porque cada vez hay menos gozo y alegría cada vez más lucen más como el mundo el corazón y eso se acaba de ver fuera y ¿qué tal? bien bien, bien, bien no necesito ayuda de nadie yo estoy bien con el Señor pues ya pues así no hermano amado lo primero que debemos saber es que para cultivar humildad debemos ser honestos y reconocer nuestra condición vamos a ver algunas frases como por ejemplo Job capítulo 40 y versículo 4 he aquí yo soy insignificante ¿qué puedo yo responderte? mi mano pongo sobre mi boca yo soy insignificante mira que había palabras para decir yo soy insignificante es la que utiliza Job el hombre que había sido el más rico de oriente muchas posesiones familia numerosa respetado gran reputación pero en ese momento reconoce su verdadera condición delante del altísimo yo soy insignificante de la misma manera Isaías como hemos mencionado antes en el capítulo 6 y el versículo 5 entonces dije hay de mí porque perdido estoy pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos soy un hombre de labios inmundos y finalmente uno de los más evidentes quizá en el nuevo testamento Lucas capítulo 18 y versículo 13 pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios ten piedad de mi pecador Job yo soy insignificante Isaías mis labios son inmundos el publicano soy un triste pecador el principio de la humildad es ese humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará a su debido tiempo pero hay que dar ese paso humillaos ¿te has dado cuenta cuál es el primer paso del cristianismo? ¿cuál es el primer paso que tenían que dar los discípulos de Jesús? niégate niega tu ego niega tu yo mata tu orgullo humíllate porque si no no vas a poder ser mi discípulo no vas a poder ser mi discípulo porque si no te humillas lo vas a cuestionar todo voy a decir echar las redes pero por qué vamos a hacer esto pero por qué vamos a hacer aquello pero por qué lo vas a cuestionar todo y para ser mi discípulo te vas a tener que negar porque ahora empieza una vida llena de mandamientos una vida nueva y diferente y para vivirla conforme a mi voluntad vas a tener que negarte cada día y ser humilde para hacer la mía mi voluntad la voluntad de Cristo y no la tuya ¿tú te has dado cuenta cómo es el concepto de amistad en Cristo? vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo digo un amigo es el que te acepta como eres Jesús dice vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo y quien sea amigo de este mundo mío no es el hombre más humilde dijo eso porque no estamos hablando de alguien que era solo 100% hombre estamos hablando de alguien que también era 100% Dios quieres ser mi amigo humillate quieres ser mi discípulo humillate ya no vas a vivir para ti ahora vas a vivir para mí ¿sabes a quién vas a cantar? a mí ¿sabes a quién vas a obedecer? a mí y si digo derecha derecha y si digo izquierda izquierda y si digo para para y si digo continúa continúa y no se cuestiona se obedece con un amén y tu carácter no me cuentes cómo te trató tu abuela o cómo te maltrató tu padre tu carácter va a cambiar y ahora vas a ser como yo humillate primero niégate a ti mismo y entonces si quieres sígueme sígueme es fácil llenar una campaña evangelística delante de gente aquí cuando lo que ofrecemos es ven a Cristo ven a Cristo tú que estás triste tú que tienes un vacío ven aquí que él te alegra te pone feliz salvará a tu marido sacará a tu hijo de las drogas ven a Cristo que te lo arregla todo claro que se llenan pero si se predicara verdaderamente el evangelio quizá pasaba menos gente delante pero habría una cosa buena que pasarían menos pero pasarían convertidos una de las cosas más curiosas cuando yo leí hace tiempo la biografía de Billy Graham es que ese hombre que fue un evangelista de mucha reputación en los Estados Unidos afirmó que si solamente el 5% de las personas que pasó delante en sus campañas siguiera firme en el Señor él estaría feliz ¿sabes lo que quiere decir? que él cree que menos del 5% de personas que pasaron delante siguen con el Señor y eso es cierto esas grandes campañas evangelísticas pasan 500 pero ¿dónde están luego esos 500 después de 2 o 3 años? ¿dónde se fueron? y hay gente que ya ha pasado adelante en 4 o 5 campañas porque tienes la campaña de pasa adelante y la campaña de él como esta es un fracaso y nadie pasa vamos a la segunda ronda quizá hay alguien que una vez estuvo pero ahora está desviado porque cuando ya no funciona la del evangelismo hacemos la campaña de la reconciliación pero alguien tiene que pasar porque nuestro éxito es llegar al domingo y decir en la campaña pasaron 500 personas a aceptar a Cristo y pastor pues el culto somos 60 ¿dónde se fueron? no sé pasaron pues ya Dios ahora tratará la semilla fue plantada digo no pero pasaron delante les hiciste repetir la oración y dijiste que bienvenidos al pueblo de Dios ¿dónde andan? un evangelio mal predicado atrae muchas cabras al púlpito el verdadero evangelio no porque cuando alguien te dice que tienes que morir a ti mismo que para seguir a Jesús no puedes amar ni a tu padre ni a tu madre ni a tus hijos ni hasta tu propia vida más que a él que para seguir a Jesús tienes que tomar tu cruz todos los días nadie está tan loco humanamente de pasar adelante a aceptar ese llamado y si alguien pasa es porque esa locura no viene de él viene de una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en el corazón porque nadie va a aceptar morir amamos demasiado nuestra vida y nuestro yo ¿cómo voy a decir? muere a ti mismo niégate olvida tu vida y vive para mí ahora yo soy el centro tus planes ya no son son mis planes me gusta más el Jesús que realiza sueños me gusta más el mensaje de cosas más grandes de las que tú has soñado son las que Jesús tiene para ti y es verdad es verdad pero es que tu cabeza está pensando yo soñaba un un BMW Jesús tiene un Ferrari yo soñaba un pisito en la costa y Jesús tiene un chalete en Miami no esas cosas mayores eran una vida santa era una vida humilde eso no eran tus sueños pero esos son los sueños mayores del Señor para nosotros porque la vida no consiste en los bienes que tenemos sino en ser como Cristo todos los días esa es la verdadera vida así que no podemos dar un paso hacia la humildad si no reconocemos primeramente nuestra condición hermano hay una pregunta que en el Salmo 8 está y a mí me agrada pero nos la hacemos poco el Salmo 8 el verso 4 dice digo que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides te has dado cuenta ese Salmo tiene la pregunta pero implícita está la respuesta porque lo que el Salmista está diciendo es que es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides el Salmista no es que no lo sepa el Salmista la intención de esa pregunta es yo no creo que siendo el hombre lo que es lo cuides y te acuerdes de él el Salmista está diciendo siendo tan pecadores como somos no cabe en mi cabeza que nos cuides y tengas misericordia de nosotros hermano piensa en una noche en la que discutiste con tu esposa piensa en todo lo que la Biblia dice sobre ese pecado piensa que todo eso lo vio el Santo Dios piensa todo lo que Dios pedía que hubieras hecho y no hiciste por dar lugar a tu orgullo y tu corazón y ahora piensa que la mañana siguiente volviste a abrir los ojos quien es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides piensa lo que a los ojos de la Biblia y de Dios merecías esa noche pero te volviste a despertar como no seremos humildes no somos humildes cuando tenemos una visión del hombre exageradamente grande y buena por ejemplo cuando tratas con psicología terapia muchas veces buscan tu maldad en otro lugar no en ti esa manera de ser tiene que tener una explicación a ver como era la relación con tus padres como era tu relación familiar y tú entonces dices no mira es que mi casa era un caos mis padres discutían mucho y bueno a mí la verdad me dejaban de lado y me tuve que buscar mucho la vida y por eso acabé criándome prácticamente en la calle y mi madre me importaba mucho yo me iba y volví y mi madre ni se daba cuenta ah no por eso porque en el fondo tu mal carácter es fruto de una carencia emocional de la infancia que desarrolló en ti una incapacidad de tener emociones y relaciones normales con otras personas entonces vas a tener que dejar a un lado tu pasado tener una charla con tu madre que lo cambie todo y entonces aprender no hombre eres malo y puto eres malo y punto que hay influencia de los padres claro que sí claro que sí en esta iglesia hay personas que sufrieron abusos en la infancia tienen todo el derecho de que de estar tirándose a la prostitución porque como destrozaron su infancia con abusos ahora tienen una justificación tengo inmoralidad sexual porque me destrozaron la sexualidad en la infancia y eso provocó en mi hipersexualidad y eso ha hecho que ahora me dé a la masturbación a la inmoralidad y a la prostitución no, no, no no voy a vivir una vida santa y piadosa que culpa tiene Cristo de lo que me hizo mi padre que culpa tiene Cristo de lo que me hizo mi tío no, eso es una excusa para dar rienda suelta a nuestro corazón y ojo cuando es que tengo muy frescas las clases de consejería bíblica empiezan en julio y las estoy todas preparando cuando veamos casos así veremos como mucha gente en vez de actuar con Biblia actúa con terapia no, yo te comprendo tienes que aprender digo, pero ¿dónde está la Biblia en todo lo que le estás diciendo? no hay pecado no hay orgullo no hay el hombre es malo en su naturaleza estás culpando realmente a lo que le hicieron entonces no se va a arrepentir porque le estás diciendo que entiendes porque peca no va a haber arrepentimiento cuando alguien te dice ah, yo comprendo tu pecado es normal que peques ah, gracias señor estaba hablando con el terapeuta con el consejero bíblico pero me ha dicho que tú también me vas a entender que es normal por lo que me hicieron vivir así no, pues Jesús tenía mil motivos para mandar rayos para todos lados lo escupe lo traiciona a un discípulo lo niega a otro que dice que va a estar hasta la muerte él podría desde aquella cruz mandar fuego contra todos pero no lo hizo es la prueba de aquel que tiene motivos para vivir una vida de pecado y decide vivir en santidad y aquel que busca los motivos para justificar el pecado que al final es un deseo de nuestro propio corazón pues si lo odiaras no lo harías por mucho que te hayan hecho en la infancia pero nosotros debemos recordar eso ¿quiénes somos realmente? ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? y el hijo del hombre para que lo cuides cuando tú reconoces cada día quién eres delante de Dios vas a empezar a cultivar humildad en tu corazón hermano el mayor peligro para ti es tener una imagen distorsionada de ti mismo de ti mismo y no una una imagen real Job dijo soy soy que ¿cómo lo expresa Job? insignificante Isaías dice labios inmundos el publicano dice un vil pecador ¿qué dirías tú de ti? si ahora yo te dijera ve delante de Dios y dile Señor soy y concluye esa frase claro posiblemente si dices pecador es porque no te viene nada claro a tu mente pero debería venir algo porque tú te conoces Señor soy un arrogante soy un rencoroso soy un soberbio soy un miserable soy un mundano tú lo sabes yo no ni siquiera tu esposa porque lo haces todo lo peor lo haces secreto aquí haces todo lo bueno en casa muchas cosas malas pero cuando nadie te ve las peores así funcionamos cuando menos gente hay más maldad asoma algunos se engañan pensando cuando yo estoy solo soy buena persona es la gente la que provoca mi maldad no 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 es así no es así pero mira Dios vuelve a dejar claro lo que va a hacer con los humildes en Lucas 14 11 porque todo el que se ensalza el que se ensalce será humillado pero todo el que se humilla será ensalzado hermanos debemos buscar humildad para que el Señor no se ensalce pero no pienses en que el Señor te ensalce como que te ponga rey y líder que ensalce tu corazón tu piedad tu santidad tu vida la imagen de Cristo en ti vamos a ver algunas cosas que debemos hacer para luchar contra la humildad déjame decirte algunas cosas prácticas en primer lugar debemos abandonar toda vanagloria y esas cosas que te digo grábalas oye porque aparecen de manera sutil el Salmo 115 y el verso 1 dice no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu fidelidad esa expresión es importante no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre da gloria hermano la primera cosa que tengo que decirte y ahora te voy a dar unas cosas prácticas es lucha lucha con toda vanagloria y hablo de todo el mérito de todo el aparecer y buscar buscar que el ojo del hombre la aprobación del hombre y el aplauso del hombre vayan para ti saben yo no puedo con esos testimonios que en teoría acaban diciendo pero la gloria es de Dios y se pasa en el testimonio entero diciendo pero yo he soportado mucho a mi marido yo he sido muy paciente he orado mucho he ayunado mucho y al final el Señor lo ha cambiado has visto al final el Señor yo he hecho esto yo he hecho esto yo he hecho esto y al final el Señor ha hecho algo ves ves automáticamente lo que brota del corazón la persona luego te dirá no es un testimonio para dar la gloria a Dios pero lo que ha exaltado más tiempo es lo que ha hecho ella y al final el Señor ha hecho algo no a nosotros Señor no a nosotros sino a tu nombre gloria yo no he hecho nada ¿qué más tenemos que hacer para trabajar la humildad? tenemos que reconocer nuestras incapacidades en Éxodo capítulo 3 versículo 11 dice así pero Moisés dijo a Dios ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿has visto? Moisés tuvo que reconocer sus incapacidades hay otro dato que a mí me ayuda a ver que Moisés era humilde y reconocía sus incapacidades en una ocasión su suegro le dio un consejo ¿lo recuerdan? Moisés mira no das abasto y como sigas así el pueblo va a reventar tú vas a reventar Moisés delega delega pon tu confianza en otros Moisés podría haber dicho cosas como no están preparados yo puedo yo me encargo si Dios me ha puesto aquí me capacitará para llegar a los ochocientos mil israelitas pero Moisés dijo es verdad voy a pecar voy a reventar no voy a llegar a todos los voy a desatender así que sí delego Moisés muestra humildad en más de una ocasión cuando Dios le dice ve dice yo no soy capaz cuando Getro le dice delega dice es verdad mejor delegar yo tampoco soy capaz reconocía en más de una ocasión su incapacidad la humildad tiene ese factor reconocer nuestra incapacidad cuando a veces alguien te dice oye porque no delegas en otro no está preparado prepáralo tú tampoco lo estás prepáralo pero tú solo no vas a poder muchas veces los pastores simplemente esperan que se levanten obreros y se olvidan que tienen que prepararlos que Dios los pone y da dones pero tienen que ser trabajados entrenados y capacitados Dios soltó a sus discípulos Jesucristo soltó a sus discípulos a trabajar pero primero estuvo unos años formándolos primero estuvo un tiempo formándolos ya eran escogidos ya eran los apóstoles de Cristo pero primero tenían que prepararse el maestro prepara y luego envía ¿qué más tenemos que hacer? tenemos que aceptar la palabra de Dios en nuestros corazones que cuesta ¿verdad? cuánto odio se levanta a veces contra el púlpito Santiago 1.21 dice por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas ¿cómo debemos recibir la palabra? con humildad con humildad ¿saben por qué mucha gente yo el otro día hablaba con unos amigos del orgullo reformado el gran pecado de los que creo que hoy se denominan reformados la mayoría de veces es ese ¿sabes por qué muchas veces preferimos los temas intelectuales? porque no apuntan tanto al corazón me están hablando de el templo los elementos del tabernáculo los orden del fin de los tiempos está bien cabeza llena de conocimiento pero yo puedo seguir igual de soberbio con la cabeza llena del templo del tabernáculo y de escatología ay pero ¿hoy de qué van a hablar? de orgullo no, esa clase no yo voy a la otra que es más profunda la de Génesis la de la creación la de orgullo no, humildad ya lo veré nuestro corazón rehúsa los mensajes que apuntan al corazón cuando estamos dando clase del templo el tabernáculo teología bíblica ahí como nada suena a una indirecta es puro conocimiento pero cuando estamos hablando del soberbio el arrogante de ese tipo de esposa ese tipo de esposo lo dice por mí lo dice por mí ya empieza a mosquear no, yo no pensé en ti cuando preparé todas las notas aquí hay como páginas y páginas de notas y no pensé en ninguno de vosotros pero si duele igual Dios pensó en ti ahora falta que tú también pienses que en ti y que cultives esa humildad necesaria acepta la palabra cuando duele no solo abras tu mente para recibir conocimiento teológico y doctrinal acepta también los mensajes que son una espada no dice la Biblia que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que atraviesa el corazón hermano eso no suena suave eso suena doloroso pero debe doler debe doler para luego transformar que más para cultivar la humildad también debemos rechazar la búsqueda de protagonismo en Mateo 23 5 al 7 dice sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí les gusta ser parte del club exclusivo de la reunión exclusiva del grupo de gobierno del equipo pastoral de la junta administrativa y alardea de que él pertenece a esos grupos selectos porque en el fondo tiene deseo de protagonismo de grandeza hace las cosas para ser vistos por los hombres si esa moneda al mendigo nadie la va a ver no la da pero si hay mil de personas alrededor la dará si nadie lo está viendo en su habitación quizá no ora pero si es una reunión donde hay gente y hombres orando él alzará su voz y mostrará la oración más elocuenta y poética si tú quieres cultivar humildad huye del protagonismo has quedado con hermanos hombres mujeres a charlar deja que otros hablen ese día mentalízate hace eso ves en el coche el próximo día y sabes que hoy no opino cuando digan quien quiere decir algo yo esa vez no diré siempre digo voy a dejar que otros hablen por una vez lo voy a hacer espera incluso que alguien te diga quieres decir algo pero no des siempre el primer paso no lo des quiero hablar de otro punto para cultivar humildad vístete con humildad y es literal vístete con humildad primera de timoteo capítulo 2 versículo 9 y 10 dice así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa con pudor y modestia no con peinado ostentoso no con oro o perlas o vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan piedad es interesante ya hemos hablado ese tema en la carta a timoteo hemos hablado de la modestia del decoro de la sensualidad pero por qué ahora hablamos de humildad pastor y hablas de ropa porque el orgullo también se viste para ser visto para ser mirado para que los ojos de la gente se pongan sobre nosotros y la humildad también se viste para pasar desapercibida por ejemplo yo conozco personas que conocen lo que pensamos de la vestimenta ¿no? por ejemplo un chico que se debería vestir masculino una chica que se debería vestir con decoro con pudor y con modestia y llegan y se visten de otra manera sabiendo lo que piensa la iglesia ¿qué haría un corazón humilde? mira yo no soy miembro de la iglesia pero respeto a la iglesia respeto al pastor voy a ir así por no ofender por amor a las personas y por humildad pero no voy a llegar para que todo el mundo sepa que su opinión me da absolutamente igual lo que le vistió lo primero fue el orgullo el orgullo le llevó a vestirse para dar un grito en la iglesia de no me importa lo que penséis yo soy así y me tragáis y si no os gusta a ver si tenéis narices de echarme y así tengo motivo para decir que esa iglesia está llena de odio pero sabes por qué no lo haremos porque en el fondo deseamos que te llenes de humildad y del evangelio que tú orgullosamente dices que no que estás bien la humildad también se viste cuando hay una boda y no quiero ser la mujer que va más alardeando y protagonista deja que hoy brille la novia por qué tengo que ir yo así deslumbrante buscar el mejor vestido los mejores zapatos para que llegue y todas las hermanas alrededor digan wow cómo vienes no tendrían que haber dicho wow a Cristo wow a la palabra wow a pero te vestiste a propósito no te vestiste para verte bonita te vestiste para que te dijeran que estás bonita te vestiste de orgullo de necesidad de aprobación de necesidad de aplauso igual que los hombres también lo podemos hacer la humildad y el orgullo también se ven en la ropa ese texto sí se centra en el decoro en la modestia y en la sensualidad pero hay una realidad amados hermanos que el orgullo también elige el vestuario y la humildad también todo depende de si quiero pasar desapercibido o quiero ser protagonista y entonces decidiré qué ropa me pongo ese día otra cosa para cultivar humildad debemos reconocer la dignidad del cuerpo y te explico lo que quiero decir con esto primera de corintios capítulo 12 y el versículo 21 dice y el ojo no puede decir a la mano no te necesito ni la cabeza los pies no os necesito lo que quiero decir con esto es que nadie es mayor que otro en el cuerpo tenemos funciones diferentes pero no le puedo decir a la mano no te necesito porque el pie es más importante ah pero los pies se necesitan para andar pero si andamos sin manos que cogemos por el camino ah pero las manos se necesitan para coger cosas pero si no hay pies que las muevan no llegamos a esas cosas que coger ah pero las orejas son no se necesitan tanto bueno hasta que un día va a venir un coche a arrollarte y alguien te grita eh y no escuchas y te arrolló ah la boca no es tan necesaria hasta que tienes que gritar tú para que no arrollen a otro todos tienen una función y no debemos despreciar a nadie dentro del cuerpo hay unos miembros que se ven más ahora nadie ve mi ombligo gracias a Dios nadie ve algunas partes del cuerpo ven la boca la escucha ven el rostro ven mis manos gesticular expresivas pero las otras las piernas me sostienen la columna me da equilibrio los pulmones ventilan el corazón el corazón bombea no estaríais escuchando el mensaje si no estuvieran los miembros que no se ven seamos humildes para reconocer que todos nuestros hermanos son igualmente necesarios no necesarios realmente no es la palabra porque necesario no es nadie solo el Señor y su Santo Espíritu pero todos somos igualmente dignos en el cuerpo de Cristo yo soy la persona más agradecida por las hermanas que se quedan voluntariamente siempre a limpiar mientras el resto se va a hablar y a comer ahí en el parque porque esas hermanas no cobran sueldo no son aplaudidas pero mientras vosotros os vais simplemente a cabo el culto y esperando que un día os den algún cargo superior esas hermanas no aspiran a nada más que dejar nuestra sala limpia todos los días y gloria a Dios por eso no buscan aplausos lo hacen por amor y es digno algunos que esperan el cargo superior vivirán esperando porque aquí tenemos un lema no hay micro sin mocho no hay micro sin mocho hermano amado todos son igualmente necesarios los domingos ahí se reúnen aproximadamente 40 o más niños si estuvieran aquí yo no sé yo no sé lo que sería de mí si me traen esos 40 niños el domingo aquí delante sentaditos yo no sé lo que sería de mí oye y no están gritando porque no molestan en el culto se escucha silencio algo están haciendo bien sobre todo cuando hay padres que no leen una biblia durante la semana con sus hijos y que los niños llegan ahí que no han leído ni la tarea que tienen que leer porque hay padres olvidadizos esas mujeres que no reciben aplausos están sembrando más palabra en corazones de niños que sus propios padres y hay hermanos que te reciben con una sonrisa en la puerta y se saben tu nombre cuando nadie más de la congregación lo sabe pero ese hermano está atento y te dice ese faltó ese faltó ese faltó nadie más se dio cuenta es solo un portero o dos porteros y hay hermanos que solo te dicen siéntate aquí siéntate allí siéntate allí ah no me quiero sentar aquí encima algunos tontos y arrogantes alguien les contesta cuando esos hermanos voluntariamente lo único que hacen es intentar que el culto funcione mejor y buscamos un fallo en la cuerda de la guitarra y en el teclado claro que sí tenemos que querer excelencia pero hacen que nuestras voces con mejor armonía puedan entonar alabanzas al Señor como alguien desprecia a un solo miembro del cuerpo que se arrepienta porque todos los miembros los ha puesto el Señor y el único que tendría derecho a quejarse del cuerpo es la cabeza y la cabeza no se queja la cabeza ama santifica y cuida a ese cuerpo para ser humildes debemos reconocer que todo el cuerpo es igual de digno y que hace Dios cuando no somos humildes pues Dios a veces trata con nosotros es especialista en tratar con los orgullosos o tratar con sus hijos para hacerlos más humildes por ejemplo Dios trató con Pablo en segunda de Corintios 12 era hijo o Dios trató con Job si tú lees Job del 1 al 11 todos los primeros 11 capítulos es el trato de Dios con Job luego si no verás como Job al final dice de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven o el trato de Dios con José lee Génesis 37 Génesis 39 lo vamos a leer juntos dentro de unos siglos pero lo vamos a leer y ahí verás como Dios trata con ese joven o el trato de Dios con Moisés en Éxodo capítulo 2 cuando las personas despreciaron su liderazgo o el trato de Dios con David tú lees segunda de Samuel los capítulos 12 al 19 y mira todo lo que le pasa a David en esos capítulos solo para que aprendiera por su pecado y mira como Dios trata con ese hombre conforme a su corazón porque Dios si quiere te hace pasar por una cosa que llamamos el horno de la aflicción en Isaías 48 10 dice aquí te he purificado pero no como a plata te he probado en el crisol de la aflicción mira que bonito lo que Dios dice porque Dios dice que para tratar contigo te meten en el mismo horno que meten al metal para fundirlo imagínate lo duros y orgullosos que somos para que el Señor nos tenga que meter en el horno para sacar algo brillante de nosotros y no digo brillante para que se nos suba la cabeza hablo de un poco de piedad y humildad Dios es especialista en hacernos pasar por el horno de la aflicción para que podamos decir bueno para mí es ser quebrantado para guardar tus mandamientos así que yo te llamo a hacer una cosa primero evalúate hoy con sinceridad olvídate de mí de mi vena hinchada de mi cara roja y de mi boca que parece enfadada toma la palabra y evalúate con sinceridad no pienses en mí piensa en la Biblia en Dios y en ti Romanos 12.3 dice porque en virtud de la gracia que me ha sido dada digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno no pienses más alto de ti que lo que debes pensar segunda cosa huye de la mayor idolatría de nuestros corazones la idolatría del yo y la mejor manera de huir de esa idolatría es no cuentes tus hazañas Proverbios 27.2 dice que te alabe el extraño y no tu boca el forastero y no tus labios deja que los otros hablen de ti si hablan bien da gloria a Dios y si hablan mal dale la razón pero deja que los otros hablen de ti una vez alguien me dijo pastor sienta mal cuando te enteras que alguien que amas habló más de ti digo pues imagínate si supieran todo lo que pensamos y lo que pasa por nuestro corazón lo que han dicho es poco así que lo que han dicho todavía hemos salido bien parados porque si vieran la realidad tenían tema para hablar si hubieran sabido cada pensamiento cada sentimiento ahí tenían para noches de vigilia hablando de nosotros así que si han dicho que somos orgullosos déjalo que un rato no les falta está mal hacerlo está mal pero igual te ha llegado ese mensajero para que golpe un poco el corazón y te está doliendo no porque han mentido sino porque te han faltado a tu orgullo y pidiendo perdón porque me pasé del horario un par de minutos déjenme pasarme uno más solo porque no me quiero ir sin este pasaje y analizar unas frases rápidamente la mejor manera de ser humilde es imitar a Jesús y quiero leer Filipenses 2 del 3 al 8 que lo he dividido en unos aspectos que tenemos que tomar en cuenta empieza así este texto nada hagáis por egoísmo por vanagloria sino que con actitud humilde mira lo que define la actitud humilde número uno cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo eso es lo que hace la humildad número uno considerar a los otros como más importantes que a nosotros mismos ah vamos a ese parque vamos a comer hoy pollo no yo no quiero si es pollo yo no voy si es la hamburguesa piensa en los demás un poquito antes de ti en tus gustos ya comerás lo que te apetece mañana dos no buscando cada uno sus propios intereses sino más bien los intereses de los demás la segunda parte de la humildad es esa que tus intereses no son los primeros sino los intereses de otros tres haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús el tercer paso es mirar a Cristo imitar sus actitudes cuatro el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse la cuarta cosa no te aferres a tu posición no te aferres a tu imagen no te aferres a tu reputación Jesús podía aferrarse al hecho de ser Dios y él no lo hizo para humillarse tú no te aferres a nada que tengas para poder humillarte también siguiente punto 5 sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres quieres ser humilde despojate de ti mismo y hazte siervo porque todos quieren ser señores pero somos llamados a ser siervos en este mundo lo grande es el Señor en cuanto a los hombres digo en el reino el primero es el mayor siervo de todos despojate de ti y hazte siervo número 6 y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo humíllate a sí mismo número 7 haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz quieres ser humilde muere y obedece al Señor quieres ser humilde considera a los otros como superiores a ti mismo piensa en los intereses de otros antes que los tuyos despojate de ti mismo humíllate muere a ti obedece a Dios y no te aferres a ninguna posición o reputación que tengas entonces imitarás a Cristo y entonces imitarás aquel que en aquella cruz era el vivo rostro de la humildad vamos a orar padre te damos muchas gracias por llevar esta palabra hoy a nuestros corazones te pido Señor que nos ayudes a mirar a Cristo a mirar nuestros corazones y a correr hacia el Señor en busca de humildad queremos humildad para nuestros matrimonios queremos humildad para nuestras relaciones queremos humildad para nuestro trato mutuo como iglesia queremos humildad para nuestra vida en el trabajo para nuestra relación con los vecinos para nuestras relaciones familiares queremos Señor reflejar humildad porque queremos reflejar a Cristo y Cristo es el rostro de la humildad por eso Padre ayúdanos a examinarnos hoy a mirar con detenimiento la realidad de nuestro corazón y correr para ser cada día más humildes para ser cada día más como Cristo haz esa obra en nosotros Señor y ayúdanos a correr en busca de esa obra te lo pido en el nombre de Jesús amén amén y amén estamos bendecidos amén